a créditos a 350.000 empresas para evitar su quiebra por esta emergencia. Muy buenos días, buenas tardes creo ya. El día 19 de la cuarentena dispuesta por el Ejecutivo ante la emergencia sanitaria llegó con una importante novedad para el sector empresarial. Y es que para lograr que las compañías tengan liquidez y puedan cumplir con sus obligaciones, el presidente Martín Vizcarra anunció un importante programa denominado Reactiva Perú. Otorgar garantías de crédito hasta por la suma de 30.000 millones de soles. ¿A quién va a servir? A 350.000 empresas. O sea, 350.000 empresas, de las cuales 314.000, es decir, la gran mayoría, son empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Entonces queremos llegar al gran universo de empresas que ahora sienten afectadas y que han perdido liquidez. El presidente Vizcarra señaló que es muy importante que en esta etapa de la emergencia, las empresas puedan tener recursos. Si logramos que las empresas puedan seguir trabajando y funcionando, logramos que inmediatamente pase la etapa de crisis en esta emergencia, podamos rápidamente, gradualmente mejorar nuestra economía. En ese sentido, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, indicó las condiciones para acceder a este beneficio. Estos tienen que ser para nuevos créditos. No se va a permitir que con estos créditos se paguen obligaciones de las empresas que están beneficiadas, créditos que ya tengan con el sistema financiero. Es decir, básicamente nuevos créditos para en el corto plazo dar capital de trabajo para sus trabajadores y para los proveedores. Eso quiere decir que este beneficio no puede ser utilizado para reperfilar deudas pendientes por otros créditos, sino para cumplir con las obligaciones como sueldos, proveedores, servicios, etc. Las condiciones serían con un periodo de gracia de hasta 12 meses para un plazo de pago de 36 meses. Respecto a la tasa de interés, como saben, los recursos tienen una liquidez del Banco Central, así que se espera que sean tasas en muy buenas condiciones. Por otro lado, el jefe de Estado actualizó la cifra de afectados por el coronavirus en una jornada en donde la cantidad de fallecidos llegó a 61. De las 17.334 pruebas realizadas, tenemos un número de 15.739 negativas y 1.595 casos positivos. Está por orden del 9% los casos positivos respecto al total de pruebas realizadas. Respecto a la información del día de ayer, hay 181 nuevos casos. Además, el mandatario señaló que aún no se sabe si es que la cuarentena se ampliará cuando se termine esta segunda etapa. Todavía de acá a 8 a 10 días vamos a llegar a la parte alta de la curva de contagios y de ahí comienza ya el descenso que está previsto. Pero todo lo que indica en función de la evaluación de la información actual es que la cuarentena, el estado de emergencia es hasta el día 12, el día 12, domingo 12 de abril. De igual manera, Vizcarra precisó que cuando se levante el aislamiento social obligatorio no se podrá retomar todas las actividades de inmediato. De ahí va a haber un proceso gradual, gradual, para que se vayan incorporando a la actividad diaria actividades que en función de la cantidad de personas que deben irse incorporando lo evaluaremos con el Ministerio de Salud y con los expertos. De los 1.595 casos de coronavirus confirmados, 932 corresponden a varones, mientras que 663 a mujeres. En tanto, del total de casos, 926 corresponden a adultos y solo 30 a niños.